Hasta el colmo, el caos, en mi amor, si toda tu alma, te irás tornando, solo miradas, cantan, bajan, bajan Permanece siempre así, más negro que nadando, tu paisaje amarilla flor Cantando, yo veo ese cuello, siempre la luz en tus ojos, yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti De la distancia, se te lejos, solo en tu espacio Y siempre las cosas, con su jugada, contrastándose Tan pronto veo ese cuello, siempre la luz en tus ojos, yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti Yo dejo todo y me voy al amor de ti ¡Gracias! ¡Gracias!